Bueno, más de 100.000 espectadores en todo el país han podido disfrutar de esta reina Juana y mañana todo preparado aquí en la abadía, ¿no? Pues fíjate, tengo yo, no te digo que más nervios, porque yo llevo tantos años en el teatro desde que era niña, yo soy vocacional de esto, y lo de los nervios infantiles y todo eso me parece que una actriz no debe decirlo, y mucho menos públicamente, pero claro, como la otra vez tuvimos un éxito tan grande, pues, hija mía, vengo yo, y bueno, y además porque sustituyo a Nuria Esper, que ha estado con incendios por tercera vez o por segunda vez, un espectáculo maravilloso, yo la admiro muchísimo, es que todos los que pisan el escenario de la abadía son tan grandes que a mí me impresiona estar aquí. Bueno, es un templo, ¿no?, del teatro. Sí, y además, ¿sabes lo que tiene el teatro de la abadía? Que está muy bien dirigido, que las obras que eligen, tanto en la sala grande como en la otra sala, que tienen, pues, están muy cuidadas y muy bien elegidas por la dirección del teatro, o sea que... He leído que requiero usted para prepararte dos horas antes, después dos horas. ¿Cómo consigues llegar a la fibra del espectador, a sentirte tan dentro cuando te vemos interpretar en el teatro? Lo hago siempre, lo que pasa que ahora con este personaje, yo soy una persona que hace de su camerino la prolongación de mi casa. En mi camerino, pues, yo me suelo traer manteles, batas, estampas, mi altar, las fotos de mis hijos, recortes de prensa que voy pegando en la pared. Cuando me voy de un camerino lo tienen que pintar de nuevo porque ahora con esa especie del chicle ese con el que pegamos las fotos, luego me regañan, ¿no? José María Pou, cuando trabajé en su teatro precioso en el Goya, que lo hice con chinchetas, cuando llegué a hacer otra obra al Goya me había puesto todas las paredes de corcho para que no se estopeara. Pero a mí me gusta que el camerino sea la prolongación de mi casa, como te decía. Estoy acostumbrada a que mis hijos han hecho los deberes en el camerino, que cuando he hecho musicales las bailarinas han dado a luz, se han ido los días que marca la ley para amamantar a sus criaturas y luego han vuelto y me han dejado en mi camerino, que ha sido siempre la guardería del teatro, porque es más grande, porque es más bonito y porque además tengo una señora que me lo cuida, que es rosa, que me lo tiene impecable. Pero con esta obra no puedo yo convertir el camerino en prolongación de mi casa, porque fíjate, me he traído el libro, porque sé que el otro día en Málaga dije algo que no estaba bien dicho y he pasado toda la noche recordando el texto y me lo he traído y ahora, esta tarde, volveré a mirar en qué fallé yo, qué es lo que dije mal el otro día. Bueno, seguro que se nota, desde luego. No, al espectador, yo te lo cuento a ti porque me estás haciendo una entrevista y yo quiero que sea una entrevista interesante, que le guste a los espectadores y que vengan a verme. Al espectador no se le cuenta nada. A mí me enseñó Alberto Closas a que no se puede estornudar en escena. Me enseñó a apretarme con la lengua el paladar y no estornudar porque estornudé trabajando con él y me dijo, vamos a ver, Conchita, ¿el personaje estornuda? No. Pues si no estornuda el personaje, Conchita tampoco. O sea, que es que fíjate qué maestros he tenido yo tan estupendos y tan duros a la vez. Con mucho carácter. Pues eso. Bueno, doña Juana también es conocida, ¿no? Juana la loca. La loca. Pero es un poco también en esta obra una huida del típico convencionalismo, ¿no? Claro, porque Ernesto Caballero, que es el que más ha investigado sobre el tema, porque yo también presumo mucho de que soy la que más sé, pero me ocurre como cuando hice Santa Teresa, ¿no? Que yo no solamente quería saber cómo era Santa Teresa a través de sus libros, sino saber el por qué que le había llevado a Santa Teresa a escribir de esa manera, a pensar de esa manera y a hacer las fundaciones de las Carmelitas descalzas. Entonces, es una recreación poética sobre todo, pero lo que sí es cierto es que Juana no estaba loca, ni muchísimo menos. Es que, bueno, ¿cuántas veces, y no quiero hacer paralelismos personales, le han dicho a una mujer, ¿de dónde vienes? Y la respuesta ha sido, tú estás loca. Y en el caso de Juana había antecedentes, su abuela Isabel decían que también hablaba sola, porque también, bueno, eran conflictos grandes, porque los reyes católicos tuvieron conflictos personales muy grandes, para empezar, Fernando el Católico, cuando se casa con Isabel, ya tiene un montón de hijos. Vamos, Francisco de Borja es bisnieto de Fernando el Católico. O sea, que es que la historia de nuestros reyes católicos ya viene con unos antecedentes de locura y de enfermedades mentales grandes, pero Juana era la única que no estaba loca. ¿Se le hace justicia, entonces, al personaje? Sí. Y el espectador sale con esa convicción, encerrada durante 46 años, sin que nadie la fuera a ver, quitándole a su hija Catalina haciendo un agujero en la pared por la noche. Y además, Fernando el Católico se portó tan mal, odio a Fernando el Católico, además, lo puedo decir tranquilamente, ya nadie me va a denunciar ni me va, porque además está comprobado que envenenó a Felipe. Felipe no murió de pulmonía. Un chico que lo único que hacía era montar a caballo, jugar al pádel o a lo que fuera, y beberse vasitos de hielo que le traían especiales para él, y poner a las chicas mirando a Cuenca. Sí, tú sabes que esa frase de mirando a Cuenca viene de, sí, sí, si lo investigáis, cuando vivían en Burgos, que es cuando la última etapa ya de Juana y Felipe en Burgos, a él le gustaba mucho mirar las estrellas, también era un chico, era el hijo de Maximiliano de Habsburgo, el heredero único, porque nació ya cuando su padre era mayor y se quedó huérfano enseguida. Entonces decía, ¿dónde está el rey? Y dice, está arriba con una chica mirando a Burgos. ¿Es verdad? ¿Que viene de ahí? Bueno, es con Cuenca Velasco apasionada y rebelde como doña Juana. Sí, mucho. Muy apasionada, muy rebelde, y aunque no tengo ninguna necesidad de buscar paralelismos personales, pero los sentimientos, sí, claro que sí. Se está describiendo ya de doña Juana, a pesar de que le brillan los ojos. No, me gusta, me gusta, pero creo que hay que terminar, ¿no? Y hay que terminar dando un giro total a mi carrera, ¿no? Quiero hablar de lo que voy a hacer próximamente, aunque está firmado ya y comprometido, y tenemos una larga gira y todo eso. Cuando hice Santa Teresa también, ahí creo que me equivoqué, que fue demasiado al extremo, porque terminé con la muerte de Santa Teresa, maravillosa, y al día siguiente estrené Matajari, y creo que eso fue demasiado. Eso fue demasiado. Ahora yo terminaré Juana en Barcelona, sí de Ubol, claro, porque tenemos ya firmado el Teatro Borràs. Yo adoro Barcelona, me quieren muchísimo, yo quiero muchísimo al público de Barcelona. He llenado los teatros y he pasado larguísimas temporadas, con lo cual no tengo ningún miedo ni ninguna preocupación de ir a Barcelona. Lo que me gustaría es que las cosas se arreglaran por el bien de España y de los catalanes, de todos nosotros. Ir a disfrutar de Barcelona una vez más, ciudad maravillosa, que conozco casi mejor que Madrid. Y allí se terminará Juana y así tendré el mes de enero, pues para... Disfrutar de los beyes magos. Para preparar lo nuevo que va a ser absolutamente diferente. Bueno, cuando uno piensa en ti, se ha colado siempre en el salón de nuestras casas, ¿no? Desde las niñas, las chicas de la Prorroja, las pelis de Contón y Leblanc, el teatro, los musicales que tanto te gustan. Sí, es que ahora estoy yo muy combativa con este de los musicales, porque parece que se han inventado... No, no, y que se han inventado ahora los musicales. Ahora por fin se van a hacer musicales en España, perdón. Yo soy... Hace mucho tiempo que se han hecho musicales en España, y muy bien hechos, y no solamente los he hecho yo, sino que Lina Morgan en su gran teatro de la Latina, en los últimos años hacía comedias musicales más que revistas. Una cosa es la revista, que es una cosa de contar chistes y hacer números musicales, y eso puede que sea la... Pero lo que hacía Lina Morgan últimamente en la Latina era comedia musical, como la que hacía Celia Gómez, o como la que he hecho yo, invirtiendo mucho dinero, muchos bailarines, muchos decorados, que suben, que bajan, trajes maravillosos, plumas estupendas, y ahí estoy yo ahora combativa, hombre, que se ha hecho y muy bien, ¿eh? No el éxito final igual. Lo importante, como he dicho yo muchas veces, es permanecer y es saber evolucionar. Yo cada vez que oigo decir que a las actrices americanas no les dan personajes importantes, digo, si no se operaran de estética, sí se los darían. Mira, Susan Sarandon, claro, es que lo malo de las mujeres es que nos obliga los medios sociales, y nos obligan a que tenemos que ser jóvenes permanentes, pero cuando una mujer se acepta a sí misma, acepta los personajes de Señora Mayor. Yo, vamos, yo sigo haciendo personajes estupendos, en cine menos, porque lo de tener un novio joven, pues como ya lo he tenido. Quiero decir que esos trabajos ya los he hecho, que ahora yo estoy esperando, el gran papá, es que acabo de ver a Susan Sarandon, y parece que me estaba viendo a mí misma. Yo quiero personajes de Señora de mi edad que no tiene la necesidad de tener un novio joven. Ya he hecho yo más allá del jardín, si está ahí al lado. Y ya he hecho yo kilómetro cero, y he hecho París-Tumbuctú, si están ahí, hace nada. Una señora a la que le pasan cosas importantes sin necesidad de echarse un novio. Pues claro que sí, ahí queda... A mí ha encantado, ¿la habéis visto? Es que acabo de ver, la verdad que sí. Sí, está espectacular. Pues parece que estaba hablando yo, y tiene 72 años. Fíjate. Bueno, pues espero poder entrevistarte de nuevo con el tercer premio nacional de teatro. No, eso no va a poder ser, porque yo también soy consciente de que tengo una edad, estupenda, mi amigo Raúl Sender, me regaña cada vez que lo digo, quiere que me ponga el pelo otra vez de color castaño, y le digo, no hombre, con lo que me ha costado a mí que me convenciera Gerardo Vera para dejarme el pelo así, no, no. No, no, me quedo así, pero bueno, si yo en la vida normal voy pintadita y todo esto... ¡Oh no, no, no! Y asiste.